Gracias, presidente. Señor Esteban, sabe que nuestro grupo parlamentario no hubiese tenido ningún problema de compartir el turno en contra con su grupo parlamentario y posiblemente hubiésemos coincidido en más de un tema a la hora de argumentar nuestra posición política, pero evidentemente no depende de nosotros. Nuestro grupo parlamentario sale aquí en el turno en contra de las proposiciones de ley orgánica presentadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista a dos manos, porque a dos manos es la forma en que se nos propone en esta sesión parlamentaria revolver de alguna forma a traer a la Cámara Parlamentaria el recurso previo de inconstitucionalidad. Señoras y señores, hay que decir en primer lugar que nuestro grupo no tiene inconveniente en entrar en el debate de los mecanismos de garantía constitucional que la propia Constitución y la ley orgánica a la que nos referimos desarrollan, pero que bajo nuestro punto de vista hay que desarrollar esos mecanismos de forma flexible, de forma flexible así como la interpretación de la propia Constitución y el conjunto del bloque constitucional donde se insertan los estatutos de autonomía. La estabilidad, señoras y señores diputados, es la flexibilidad y la interpretación actualizada, mientras que el inmovilismo genera obligatoriamente conflictos y enfrentamientos como nos demuestra la historia reciente. La ley orgánica del Tribunal Constitucional dice en su título 1, capítulo 1, artículo 1, el Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a la presente ley orgánica. Y voy a citar un texto de unos de los padres de la Constitución que en el año 1978 nos decía hemos creado un organismo que no ha sido elegido por el electorado, que no es directamente controlable, que tiene una duración en cuanto al ejercicio de sus cargos por parte de los jueces muy superior al de una legislatura, de manera que podría perpetuar mayorías no existentes, que se sitúa por encima del electorado y podría acabar invalidando la misma actividad del Parlamento. Jordi Solé Tura, diputado y, posteriormente, que fue también ministro del Gobierno de España. También afirmaba Jordi Solé Tura, me parece absolutamente contrario a la filosofía de la Constitución que aprobamos, que digamos aquí, que efectivamente el centro de gravedad no se situará allí donde han dicho los millones de electores, sino que se situará en el tribunal incontrolable. Esto lo decía el 19 de septiembre de 1979, en este Congreso de los Diputados, hablando y opinando sobre las enmiendas del Senado a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Mi grupo parlamentario no va a hacer hoy una propuesta exhaustiva de crítica a la actual Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esta misma semana vamos a presentar una iniciativa parlamentaria que insta a su reforma en términos concretos que la desarrollan. Pero queremos dejar claro desde el principio de que para el éxito de una visión progresista y federal de España, o la izquierda se apoya en una propuesta ambiciosa de proyecto constituyente para nuestro país, del cual se derive una reforma constitucional y una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, o vamos dando palos de ciego. Hoy, diputados y diputadas, estamos dando palos de ciego. Y lo peor no es dar palos de ciego, es copiar las propuestas de regresión constitucional o de constituyentes que la derecha proclama, ella sí, obedeciendo a un calculado programa conservador que se lidera desde FAES. Nuestro grupo está en contra de la existencia del recurso de inconstitucionalidad en su redacción actual. Por la barbaridad democrática que supone que la soberanía popular expresada en referéndum pueda ser enmendada por el Tribunal Constitucional. Apuntamos también muy brevemente las deficiencias del artículo 159 de la Constitución respecto al nombramiento de los doce magistrados del Tribunal Constitucional. La interpretación y la ejecución de esa norma se ha convertido en un reforzamiento de los criterios y mecanismos bipartidistas de reparto, básicamente, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, de los magistrados que acceden al Tribunal Constitucional y la pluralidad de instituciones que representan la plurinacionalidad real de España está vetada en su participación real. La interpretación y ejecución de ese artículo de la Constitución ha permitido que hoy la composición del Tribunal Constitucional obedezca más a criterios partidistas que a méritos profesionales con un único experto en derecho constitucional y con currículums de dudosa trayectoria jurídica especializada ante los retos dogmáticos a los cuales el Tribunal Constitucional está sometido. Los aspectos de renovación, o más bien dicho, la falta de renovación, se suman al dilatado periodo en el cargo y a las más que dudosas maniobras de recusación que han ensombrecido recientemente el prestigio de nuestro Tribunal. Por todo ello, podemos afirmar que los retos a los que se enfrenta el Tribunal Constitucional en nuestro país no pueden ser resueltos ni con improvisación sin proyecto constituyente de fondo ni con regresiones a la medida de una lectura constitucional que nos retrotrae a periodos anteriores a 1978. Digamos la verdad, señoras y señores diputados de los grupos del Partido Popular y del Partido Socialista. El verdadero debate que tenemos hoy aquí obedece al desarrollo de esos mecanismos de control constitucional u obedece a un mensaje que se quiere lanzar desde esta Cámara sobre el debate que existe en Cataluña en estos momentos en el cual PP y PSOE se han puesto de acuerdo. En la pasada legislatura, el Partido Popular desde la oposición intentó y consiguió utilizar al Tribunal Constitucional como ariete contra la lectura federalizante de la Constitución de 1978 y en el trámite del Estatuto de Cataluña que evidentemente no se aplicaron y nos alegramos a otros textos estatutarios parecidos que calcaban artículos sin entrar en la campaña previa de acoso y derribo contra ese texto estatutario para conseguir un puñado de votos sembrando la discordia y el enfrentamiento entre los pueblos de España. La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto refrendado por el pueblo de Cataluña está en el origen del conflicto de legitimidades que entonces se produjo y hoy persiste y que ha derivado en una crisis profunda del modelo de Estado de las autonomías que durante 35 años ha persistido. Ahora, recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad con los estatutos de autonomía no es ni siquiera ponerle una tirita a un boquete sangrante que ha provocado el bombero pirómano llamado Partido Popular sino aplicar sal a esta herida y profundizar la crisis del bloque constitucional. Los estatutos que pasan todos los filtros democráticos son bloque de constitucionalidad y, por tanto, el recurso de constitucionalidad no tiene sentido y menos el recurso previo. La propuesta del Partido Popular y del Partido Socialista no resuelve el problema de fondo, la configuración del Tribunal Constitucional como una tercera Cámara que, en este caso, no actuará a posteriori sino previamente, pero el problema se mantiene. El problema de fondo no está en la regulación del recurso de inconstitucionalidad sino en la permanente instrumentalización que hacen algunos partidos y, especialmente, el Partido Popular y en el comportamiento del Tribunal Constitucional que se extralimita en sus funciones y pretende sustituir al legislativo. Estamos otra vez, señoras diputadas y señores diputados, ante un método legislativo espasmódico al servicio de su utilización táctica y, evidentemente, coincidimos en que lo que hace falta es seguridad jurídica. No tiene sentido que, con los problemas existentes en el funcionamiento del Tribunal Constitucional, no se presente hoy aquí una iniciativa de proyecto de ley sobre reforma de la ley del Tribunal Constitucional. Queremos, desde la izquierda plural, hacer un llamamiento al Grupo Parlamentario Socialista. No se dejen llevar por la política recentralizadora y antifederalizante del Partido Popular. Construyamos, desde la izquierda, un discurso federal, autónomo de la derecha y con capacidad propia de proponer un nuevo país basado en un proyecto federal que respete la libertad de los pueblos. Con la sentencia del Estatut, si el PSOE se hubiese mantenido fiel al principio democrático que significó su aprobación en el Parlamento, en las Cortes y su ratificación en referéndum, podría haber cambiado las leyes orgánicas para adaptar e interpretar la Constitución de acuerdo con la voluntad popular. Repetimos, con el inmovilismo sólo se genera conflicto y desafección y con más inmovilismo más conflicto y más desafección. La propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha es, como mínimo, un atropello democrático. Pero los despropósitos de una mayoría absoluta del Partido Popular no pueden ser resueltos por un tribunal constitucional que en este caso no tiene las bases interpretativas en la Constitución para proteger a las minorías y a la pluralidad. El recurso previo de inconstitucionalidad se convierte en un veto previo. Esa es la propuesta profunda que en la pasada legislatura defendió el Partido Popular y a la cual se opuso nuestro grupo parlamentario y también se opuso el grupo parlamentario socialista. Este recurso previo de veto coartas legislador y aboca a las cámaras legislativas a una lectura conservadora y paralizante del texto constitucional, traicionando el carácter abierto y plural de la Constitución tal como señalaba Jordi Solé Tura. Evidentemente, se podrían hacer modificaciones que no conllevarían ese espíritu de veto conservador. Iniciativas, por ejemplo, como si el establecimiento de un periodo máximo para emitir sentencias de ese calado. Eso sería un avance, pero evidentemente es necesaria una reforma más profunda que obedezca a los tiempos reales que nos ha tocado vivir y donde la izquierda debe abanderar las propuestas y el debate y no adaptarse a la presión conservadora sin alternativa. Por todo ello, señoras y señores diputados, nuestro voto va a ser negativo a la propuesta pactada por el Partido Popular y el Partido Socialista. Muchas gracias. Sí, gracias, presidente. Señor Alonso, la palabra incontrolable la pronunció uno de los padres de la Constitución. ¿Qué quería decir con esa palabra? Quería decir exactamente que no hay nada, absolutamente nada, que esté por encima de la soberanía popular. Ese es exactamente el sentido profundo que Soletura utilizó en esa intervención. No hay nada que pueda estar encima de la soberanía popular. Y les digo, tampoco el Tribunal Constitucional puede estar por encima de la soberanía popular. Y, por tanto, utilicemos en ese sentido la palabra controlable. No en ningún otro sentido, porque nada puede ser independiente de la soberanía popular, porque entonces no se rinde cuentas ante nadie. Y el abuso nace en este tipo de situaciones. El espíritu de la Constitución del 78 defiende el bloque constitucional como lectura de una España plural. Ese fue el espíritu de los padres de la Constitución. Treinta y cinco años después hay lecturas restringidas de ese espíritu. y la presión del Partido Popular ha sido, digámoslo claro, quien ha reventado el Estatuto de Autonomía de Cataluña y nos ha llevado a una profundización del conflicto de convivencia entre comunidades en nuestro país. Esa es la realidad. Un Estatuto que iba en ese sentido de la España plural y con el cual nosotros coincidimos profundamente con el presidente Pascual Maragall cuando levantó esa bandera. Pero decirle, señora portavoz socialista, que ante esa actitud del Partido Popular, el Partido Popular no puede ahora recibir un premio. No puede recibir un premio. Debe recibir una crítica profunda ante una actitud que nos ha colocado en problemas muy serios de convivencia en nuestro país. y por tanto queda claro un proyecto de progreso para este país para que podamos seguir viviendo juntos y una alternativa repito desde la izquierda para plantarle cara a la derecha porque si no después de esto ¿qué les van a pedir? Son insaciables. Muchas gracias.